Y a punto de finalizar el partido entre el Atlético de Madrid y el Elche que marcha 3-1. Bueno, bien está. Gracias Marcos. Nosotros nos vamos ya, ya saben que estos y otros asuntos los tienen actualizados al minuto en el 24horas en rtv.es y en Radio Nacional de España volvemos con lo más destacado a las nueve. Hasta luego. Gracias.